hola cocinillas que tal estás bienvenido al canal de blue ni hoy tenemos una cocina en la que hemos unido la cocina original del piso con un dormitorio anexo a la cocina quédate con nosotros y vamos a verlo bueno ya habíamos visto en este canal muchas cocinas donde uníamos zonas recientemente habíamos visto os dejo aquí un enlace una cocina donde uníamos la cocina con un dormitorio y con el propio pasillo vimos otra que os dejo aquí el enlace donde uníamos la cocina con el salón en este caso es una cocina donde el tabique contrario a la cocina este es el tabique original de la cocina aquí tenemos el tabique contrario que venía desde este pilar y teníamos un dormitorio que ha utilizado sólo para juegos los niños crecen y toca aprovechar mejor los espacios entonces se ha hecho de una cocina estrecha y larga que tenía una bancada y poco más al unirla con el dormitorio nos ha quedado esta cocina tan estupenda entonces vamos a ir comentando un poquito a la cocina vamos y comentando cómo se ha hecho vamos a ir comentando la distribución luego hablaremos de la encimera y de los electrodomésticos como tantas veces llevaremos también un poquito de las sillas y los taburetes entonces aquí teníamos la cocina originalmente con su bancada originalmente y aquí tenemos un tabique ese tabique se ha eliminado se ha respetado la puerta original de la cocina pero se ha eliminado la puerta se ha dejado solamente el marco de la puerta y la puerta del dormitorio estaba en esa pared entre la televisión y los armarios de almacenamiento esa pared la puerta ha sido eliminada se ha tabicado y no tenemos ningún problema tenemos una cocina con única puerta de entrada como está distribuida la cocina tenemos un frigorífico integrado que veremos más adelante en el vídeo porque es un frigorífico de 75 centímetros de ancho cuando lo habrá vais a alucinar tenemos nuestra típica columna de horno y micro con un cacerolero debajo del horno tenemos la lavadora de integración que la tenemos aquí tenemos un mueble de cubos de basura ya sabéis que nos encanta cuando hay sitio poder poner este tipo de muebles porque te permite estar limpiando verdura en el fregadero y no tienes que quitarte desde delante de la puerta del fregadero para tirar la basura sino que la dejas aquí directamente mientras que el mueble de fregadero queda para producto de limpieza y finalmente tenemos el lavavajillas por supuesto en esta cocina tenéis que fijaros que se ha hecho una cocina de estilo puente es decir tenemos un puente que va por encima de los muebles altos de esta manera se han utilizado también tres colores en la cocina una antracita que es nuestro famoso antracita de imitación de cemento que es súper antigüeya si te gustan los colores oscuros este por ejemplo es muy antigüeya además imita cemento con lo cual aunque meches algo se nota muy poco tenemos un gris clarito que es el color fango que siempre hemos visto en el canal y luego tenemos una madera que tiene encimera laminada al juego con lo cual todo este bloque conforma una caja donde tenemos los muebles altos en ese color de madera la encimera en ese color de madera y aquí detrás se podría haber puesto un panel perfectamente para mí gusta mucho más es un poquito más claro poner encimera de dos centímetros de espesor detrás de manera que toda esta parte la puedes fregar perfectamente mientras que las puertas aunque es el mismo dibujo no es el mismo material es un material que no puedes fregarlo con nuestro pajo como puedes fregar la encimera y el frente de encimera el copete en color negro los enchufes el fregadero el grifo todo en color negro y una zona al final para la cafetera en la isla tenemos un cacerolero de 90 el de arriba es para guardar los platos y lleva un cubertero de madera maciza en color negro de 90 debajo podemos meter las sartenes y las ollas luego tenemos un cacerolero de 60 donde vamos a guardar cubiertos para cocinar y más cosas necesarias para cocinar y luego tenemos un aceitero de 30 por tanto tenemos 180 centímetros de isla por 120 de ancho en el otro lado tenemos boco para dos taburetes y para meter un taburete más o menos te hace falta la distancia para ser generosos de los 35 centímetros con lo cual por detrás de los taburetes también unos muevecitos de pequeño fondo para poder meter cosas en esta isla va a ir una placa extractora de hélico esta placa extractora es la encargada de cocinar a la vez que de absorber el humo que se genera en esa cocina y devuelvelo filtrado a la cocina y luego tenemos nuestra mesa la mesa para comer que vuelve a ser encimera puedes comer directamente sin tener que usar un mantel y cuando acabas de comer pasas la galleta la limpias y hasta la siguiente comida el acabado de la encimera es el mismo y el mismo grosor que de la encimera de la zona de aguas mientras que aquí sí que en la isla principal tenemos un porcelánico porque porque bueno aquí estás con cosas muy calientes y si quieres sacarlas y dejarlas encima apoyadas sin que se queme pues bueno tiene esa ventaja frente al laminado con lo cual pues bueno puedes estar una zona como térmicamente aguanta mejor y otra zona que es más bonita y más económica las dos cosas pero no tanto por económico sino por bonito que queda mucho más chulo tenemos una tele que puedes ver mientras cocinas estupendamente a una distancia súper razonable a 90 centímetros de la placa tienes una mesa para comer tres personas y los tres pueden ver la tele mientras están comiendo si quieren y si no tiene una pajada entonces queda todo súper coordinado y muy armonioso y luego finalmente tenemos tres columnas que de nuevo vuelven a ser el color clarito para no tener una cocina tan oscura tenemos los antracitas tenemos la madera tostada y tenemos los columnas de almacenamiento que van el mismo color que los muebles bajos de la bancada de aguas de esas tres columnas van a ser un columna de escobero un columna intermedio que tiene parte para ropa sucia y parte de baldas de almacenamiento y un columna despensero que es todo zona de almacenamiento entonces pues bueno con esta configuración acá vamos a hacer la totalidad de la cocina de los electrodomésticos vamos a destacar dos aparatos el primero ya vienes al principio el súper frigorífico de 75 hoy en día lo tienes a disponible en un montón de marcas entonces cuando vas a un producto integrado pues bueno un frigorífico integrado de 60 para una familia de tres va bien pero es un poco justo para más de tres personas desde mi punto de vista un frigorífico integrado de 60 se queda un poco corto en este caso nosotros por un frigorífico integrado de 75 chaval pedazo de frigorífico esto me parece espectacular tanto por la parte del frigorífico como por la parte del congelador todas las máquinas de integración van a tener menos fondo que una de libre instalación pero no sobresalen tanto o sea los cajones tienen menos fondo pero sobre todo con esta anchura de 75 de puerta de mueble interior útil de máquina o sea la máquina tiene 70 y el mueble tiene 75 por supuesto luego hay que descontar la máquina también la propia pared del frigorífico pero te cabe una bandeja del horno dentro del frigo en un frigo de 60 se puede hacer pero ya va mucho más justo entonces tienes una capacidad de nacimiento mucho más grande y se nota tanto en el frigo como en el congelador porque los frigos integrados de 60 así que es verdad que a nivel de congelador también van bastante limitaditos porque como está el motor pues tienes poco poco cajones un poco más estrecho siempre pero sobre todo en capacidad se nota mucho entonces lo tienes súper bien y el segundo aparato interesante del cabrón esta cocina es la placa extractora de elika entonces elika es una marca italiana que creo que ya no fabrica nada en Italia pero es un tema aparte y bueno pues tienes una placa extractora de 60 hemos sacado otras placas extractoras en otras cocinas de 60 centímetros en el canal generalmente la devora que a mí me gusta más porque pienso que extrae y filtran los humos mejor pero sí que es verdad que en 60 centímetros la placa extractora delika la configuración de fuegos es distinta porque tiene cuatro fuegos iguales y son dos zonas flex como cuando hagas una zona flex es suficiente entonces pues bueno es una placa que está bien está chula tiene una configuración de fuegos diferente y tiene un sistema de filtros diferente de ahora entonces a nivel de gestión de humo yo creo que está mejor bora que elika pero a nivel hablamos siempre de la placa de 60 pero a nivel de placas de fuegos la verdad es que es una configuración como más moderna más actual que la placa equivalente en bora entonces bueno quieras bora o quieras elika pros y contras como siempre no hay una solución óptima y si no siempre se vendería la última entonces pues bueno según tus preferencias puedes ir más a una u otra respecto a las sillas y los taburetes en esta cocina en la marca elegida ha sido la marca española estuva entonces esto es una marca muy interesante que tiene una cantidad de puntos super limitados pero todos están muy bien hechos entonces por ejemplo taburete sólo tiene un único modelo de vd que se londa y si ya sólo tiene más modelos la que más utilizamos en cocina es la globus esta silla es una silla que no se monta con llave allen viene ya hecha de fábrica y está hecha con remaches de aluminio y en consecuencia pues te puedes tirar para atrás sin tener mucho problema de que la silla se escuajeringue es una silla muy cómoda sobre todo porque tiene una forma muy redondeada que te recoge muy bien la espalda y tiene un hueco central que te aloja la columna vertebral así que si eres un poco huesudo de columna no se te clava tanto en el respaldo está hecha en polipropileno con lo cual puedes limpiarla fácilmente en un ambiente de cocina y tiene distintos colores de patas si bien la más vendida es el negro y aquí tenemos una muestra de que puedes combinar los colores de carcasa que quieras en este caso ha sido la rosa la negra y la color beige y luego tenemos el taburete el taburete es por mi parte yo te diría que mejor taburete de cocina que existe el taburete es el modelo honda es muy bonito es muy atemporal es muy estético ha salido en series de televisión ha salido en el club de la comedia es un taburete famoso bonito y atemporal y tiene dos cosas que hacen muy interesante la primera que no es muy interesante esta cocina muy aplicable es que el respaldo es alto pero suficientemente bajito para que entre por debajo la encimera en esta cocina no es interesante porque como hemos puesto muebles por el otro lado cuando metes el taburete para adentro nos pega y ya no entra más pero en otros proyectos sí que es interesante porque se puede meter completamente debajo y ya no ocupa espacio y luego tiene una diferencia que lo convierte en uno de los mejores taburetes de cocina y la diferencia es que entonces tú estás en la cocina tienes que salir no te hace falta echar el taburete para atrás giras y sales así de fácil pero es lo que hace que el taburete sea algo más caro que el taburete parecido fijo que no sea girable entonces la posibilidad de rotar el taburete te da una comunidad y la facilidad para entrar y salir y no tener que arrastrar tanto que no te da un taburete fijo y mucho menos un taburete de pistón tienes un taburete con calidad con diseño con un precio muy razonable para toda la vida y súper cómodo entonces lo bueno mira un taburete favorito de cocina te ha gustado esta cocina déjame en comentarios qué es lo que más te ha gustado la cocina que las sillas tengan cada una un mismo color la amplitud de la cocina la encimera que tiene ancho 120 es más ancho de una casi todas esas que hacemos son las pinches que hacemos tienen anchura 90 hasta tiene 120 y se nota es mucho más cuadrada y menos rectangular la zona de la caja coméntame un poco qué es lo que más te ha gustado o lo que más te sorprendido y estaré encantado de responderte nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima